Tenemos al famoso y temido pulpo. ¿Temido por qué? Porque a mucha gente le pasa que no se anima a comprar un pulpo y cocinarlo porque tienen mucho miedo que les vaya a quedar duro, seco, cauchudo. Yo les voy a dar hoy día todos los tips. Primero que nada, uno tiene que comprar el pulpo. Le cortamos la cabeza que está en la parte de acá arribita porque se cocina sin cabeza. Y básicamente, cuando lo compran fresco del mercado, tienen que lavarlo con mucha sal para quitarle toda la baba que tenga el pulpo. Una vez que le quitan toda la sal, es congelar el pulpo mínimo dos días o dos noches, en realidad, para que las fibras se puedan romper y cuando lo cocinamos quede muchísimo más tierno. Ya tenemos zanahoria, cebolla, tomate. El tomate puede estar cortado simplemente en pedacitos. Miren, unas ramitas de perejil. Pueden ir así, simplemente enteras. Voy a juntar todo aquí para que ustedes lo vean y para poder ponerlo todo junto. Bueno, aquí se puede ver todo lo que le vamos a poner. Miren el agua. Podrían ponerle pimienta molida o granos de pimienta. Y el laurel es súper importante, no se lo vayan a olvidar tampoco. Bueno, ya tenemos el agüita hervida. Y lo que haremos ahora es meter el pulpo lentamente en tres toquecitos. Esto se llama asustar al pulpo. Miren cómo poco a poco se van enroscando sus tentáculos. Hay gente que lo hace tres o cinco veces. Miren cómo quedó, como mis rulitos. Y listo, ya lo dejamos ahí. Bueno, dejamos nuestro pulpito que se cocine tranquilamente. Es súper importante cuando está listo el pulpo que tú lo pongas bajo el chorro de agua fría para que se enfríe, se detenga la cocción. Este que yo traje listo de mi casa se demoró 45 minutos exactitos. Solamente quiero que ustedes vean cómo yo he limpiado el pulpo hasta este punto. Bueno, una es que lo tenemos listo. Lo que hacemos aquí es simplemente cortarlo. Miren, se corta súper fácil porque está muy tierno. Y yo no les he contado en qué usaremos este pulpo. Vamos a hacer nada más y nada menos que un riquísimo pulpito al olivo. Inclusive haremos ahora la mayonesa desde cero para que la puedan aprender a hacer. Quiero que vayan viendo cómo ya hirvió. Miren, apenas hierve le bajan el fuego porque debe estar el tiempo necesario pero en una temperatura un poquito más baja. Miren, que hay burbujita. Vamos acomodando aquí nuestro pulpito. Entonces miren nada más cómo se ve. Se ve blanquita la parte del medio. Y sí logras ver un poquito la parte morada. Bueno, eso está súper, súper lleno. Aquí somos muchísimos. Más los invitados todos van a querer comer un montón de pulpito al olivo. Me lavo las manos y hacemos la salsa al olivo. Listo. Yo creo que igual que el pulpo, mucha gente le tiene terror a la mayonesa porque en verdad la mayonesa se corta así a veces de la nada y prefieren comprar justamente mayonesa, pero mejor hacerla en casa y es muy fácil de hacer. Lo que hacemos es poner un huevito. Lo ponemos siempre en una licuadora que esté bien limpia y que esté seca, que no tenga agua. Normalmente yo la hago con un huevo entero, pero esta vez voy a poner una yemita adicional. Vamos a ponerle pimienta. Le ponemos sal. Le ponemos mostaza. En este caso yo no uso la mostaza de yón, que uso siempre. En este caso uso mostaza común y corriente. Y listo. Una vez que vemos que tenemos todo ahí, para la mayonesa normal, simplemente lo tapan y comienzan a echarle aceite vegetal. También puede ser de oliva si tú quisieras, hasta que espese. Pero en este caso tenemos las aceitunas moradas. Estas de aquí que son deliciosas las botijas. Lógicamente ya no tienen la pepa. Pueden picarlas o las pueden poner así de frente. Acá tengo limón recién exprimido para el final. Listo. Comenzamos a licuar y poco a poco he hecho el aceite por arriba. Quiero mirar cómo va. Cuando yo va la mayonesa súper, súper espesa, de repente, para otra receta, como les digo, le ponen un poquito más de aceite. Pero en este caso, miren, me parece que está bien. Entonces paramos ahí con el aceite. Le ponemos el limón. Y también le quiero poner un poquito de perejil, como para que tengas un saborcito. Un poquito de perejil. El juguito de limón. Que es básico en nuestra mayonesa. Y terminamos. Listo. Vamos a probar cómo está. Yo no le puse mucha sal al comienzo porque la aceituna es súper salada. ¿Qué les puedo decir? Está riquísima. De verdad. Súper, súper rica. Bueno, miren qué linda nuestra salsita. Si por algún motivo se les ha puesto muy espesa, la pueden soltar con un poquitito de agua. Y miren, y terminamos aquí. Aquí podría el palta, choclito, tomatito. Si quieren, un poquito de cebollita picada. Hasta camote, encuadrados chiquititos. Podría ser como que varias alternativas. Bueno, ahí lo tenemos. Y yo traje unas tostaditas, unas galletas de soda en realidad, para poder combinar. Tu galleta de soda con tu pulpo al olivo. Qué buen piqueo, ¿ah? Y obviamente una cervecita. Por Movistar Plus.